La temporada está a la vuelta de la esquina, así que obtén el nuevo Kubora Commander. Podador a cero giro, durante la venta, comencemos algo ahora. Obtenga ahora cero enganche y 0% de financiamiento de porcentaje anual por hasta 36 meses. En un poderoso Commander, obtenga el desarrollo profesional, precisión, confort, estilo y una garantía completa de fábrica por 4 años. Durante la venta, comencemos algo ahora de Kubora. Kubora, en Amigo Power Equipment de Edinburgh. Subtitulado por Jnkoil